Día 2, capítulo 4, me parece que es de amnesia, let's go. Día 2, capítulo 4, me parece que es de amnesia, let's go. Me gusta la ambientación del juego en general, pero lo que no me gusta es que es demasiado texto, tío. Demasiado texto. Cada dos pasos hay un texto así. Pero bueno, quitando eso el juego está chévere. ¡Ay, tengo que bajar un poco la luz, eh! Bueno, bajamos un poquito la voz... la voz, perdón, la luz. Let's go. Sin miedo, gente, eh. ¡Uf, qué hambre tengo, tío! Vale, ¿cuáles eran los controles? Esto era esto, esto era esto, vale. No tenemos aceite, no nos queda aceite. Tenemos el laudano todavía. ¿Por qué tenemos todavía el laudano? Es que mira esto, loco. Bueno, vale, esto no lo voy a... Es que mira esto, loco. Full texto, tío. Bajo el signo de Ranu al cuarto... Lo siento, tío. Os lo dejo por aquí, por si queréis hacer pausa, ¿vale? En el vídeo de YouTube. Ponéis pausa y lo leéis vosotros, ¿vale? Esto. Y página 2. Es la misma, creo. Vale, yo lo siento, gente, pero es demasiado texto, tío. Demasiado texto el videojuego. ¿Qué es esto? Me encuentro encerrada de nuevo. Un día no debería ser un problema, pero siento que desperdicio cada día que pasa. Hay mucho que hacer. Temaku me dice que ahora, con el Vitae, tengo toda la eternidad. Pero la gente que depende de mí, no. Siempre hay algo. Invasión, rivalidad, enfermedad, penuria. Tengo un deber. ¿Quién es esta señora? Madre de Dios. ¿Esto qué es? Serviría de algo eso. Moartext. Mételo ahí, loco. ¿Por qué señala ahí? Anda. Es como un cristal de energía o algo así. Ah, tiene que estar conectado a dos al mismo tiempo. 10.000 de IQ. No entiendo por qué estamos en una nave espacial. No, por favor, un puzle no. Hostia, puzles no, tío. Se me dan muy mal los puzles, eh. Ojo. 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 ¿Esto va aquí? No. Ay, la virgen. Con los puzles. Ay, Dios mío. Eso digo yo. ¿Qué diablos es esto? ¿Es una señora? Había un sol blanco en la gran puerta. Rasgaba el aire y la tierra. Una corrupción de carne viva se cuela desde el agujero del mundo y convierte todo en ceniza y óxido. Las piernas de control se han vuelto contra mi familia y les han dado forma de espectros sotantes. La ciudad cae. Yo tengo la culpa. Mucho texto, tío. Eh, 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 eh. Te calmas, eh. Esta señora, tío, pero ayúdala. No sé, quítale eso de la cara. Se ha muerto. Fabila, chica. Ayúdala, ¿sabes? Comenta, me pica la pierna, gente. Dios, qué hambre tengo, gente. I'm dying. I'm fucking dying. Los primeros experimentos de Temaku con los orbes invocaron una entidad, una criatura que dejó una cicatriz en el mundo a su paso y causó una destrucción total. La cicatriz tomó forma de una carne viva y palpitante. He estudiado el orbe y ahora sé por qué aparecen las cicatrices. Creo que puedo usar la misma perturbación para conseguir nuestros fines. Me ha llevado muchos, muchos ascensos en los huecos entre mis tareas para Temaku, pero por fin está hecho. Tengo una fórmula que está en armonía con el pulso del orbe. Puedo provocar los síntomas que traen a la carne roja y con ello vendrá la destrucción, canalizada a través de la red de Vitae. Esto podría ser la respuesta que estamos buscando. No me entero de nada. No me estoy enterando de nada, mis panas. Ya os lo digo, eh. I'm blinded by the light. ¿Me va? Mierda. A ver si no puedo llevármelo. Es que este puzzle no sé cómo es, eh. ¿Dónde veo esto? No, no me entero de nada. ¿No? Es que es una cosa más fácil. No, no. No, no. No, no. Vale, voy a necesitar ayuda Para resolver este puzzle, os lo digo ya Botella de Leiden Un recipiente lleno de fluido etéreo ¿Qué es esto? Vale, si hay una brecha ahí ¿Pero cómo llego a esa brecha? ¿Cómo coño llego a esa brecha? El diagrama ¿Qué diagrama, Maquiavelo? ¡Eh! ¿Me encierran? ¿No estarás contento, Maquiavelo? No entiendo ¿Pero qué símbolo es cuál, tío? ¿Qué tengo que hacer? Ah, esto final... Vale Es que para allí no puedo ir No puedo ir para allá ¿Qué se puede girar? Ah, coño Mira la puerta Vale, eh... ¿Qué es eso? Joder, estoy ciego de narices Es esta, ¿no? Es esta Lo he clavado ¿Y cómo salgo? Vale Vale Vuelvo a no entender Porque he puesto los símbolos de allí Y vale Guay ¿Y ahora qué? ¿Habrá otros símbolos? Vale Vale, vuelvo a no entender Buenas tardes, Janewuki Tíralo por ahí para adentro, coño Es que sí Lo he encendido ¿Y qué? Ya no puedo mover Ah, sí, sí puedo No Esto no deja moverlo ya, eh Esto está resuelto Esto está resuelto, ¿vale? Creo que no, eh O sea, salir antes de que cierre Creo que no puedo A ver Qué baterías, tío Ah, coño Coño de la madre ¿Y dónde está la otra? Ah, vale, vale, vale Me falta una batería ¿Y dónde está la otra? Ah Hola, balita ¿Cómo estás? ¿Estará por aquí en alguna parte? No, esto no era Silencio ¿Ahí va? Una jarrita de aceite Esto es rica Os juro que no soporto los puzzles Ah, si hay otra aquí Mira Ah, no Quieto Ah, mira Otra aquí Coño Joder, tío Estaba ahí Macho Vale, ya está Vale, soy imbécil ¿Ya? Me ha quedado claro Me ha quedado claro I got it I got it I got it I got it Baby Yo re humo En la ciudad Ay Escúchame No puedo No me deja Ah No veo No veo ¿Dónde estoy? Ah, pantalla de carga, ¿no? Ah, vale Estoy fumada, tío ¿Qué fumaron para hacerse videojuego? No puedo pasar Mamá, ¿qué? Mamá, ¿qué? ¿Cómo voy? Para allá ¿Me puedo avanzar? O sea, no puedo avanzar What are you doing, little one? One and one Yes But what is one and one Alice 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 can't play Alice can't play Alice is gone Don't worry, mamá I'm here Que creepy Que creepy eres Creepy es la niña de los juegos La niña está muerta, dice No, 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 no ¿Dónde voy? Eh, ¿dónde voy? No veo camino ¿Corro? Vamos a ver Será por un lado, ¿no? Por algún lado será El feto gigante ese que da Cada vez más grande, ¿no? Alice Alice ¡Salem! ¡Salem, quickly! Ah, es verdad La última vez que vimos esta escena A la niña le había dado un amarillo o algo Estaba comiendo y se derrumbó Le dio un chungo a la niña ¿Por qué? No lo sabemos Logra es bloqueado Sonámbula No, tío Las cuevas Otra vez no Escuchas, tengo la tripa más grande, ¿no? No No, 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 no Tú eres tan mayor Esto no va a ser real Acá 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 Oh, déjame Oh, Dios No, Mary ¿Qué pasa, Nebur? ¿Qué voy a hacer? A la mano Sí ¡Vamos! 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 Rauri... ¡Vamos! ¡Jaba! ¡Andal! ¡Vamos! 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 Esto no es un sueño Esto realmente No es un sueño Ah, perdón, ya estoy Estaba mute ¿No hay antorchas? ¿No hay más? ¿Puedo romper esto de alguna forma? Eh, Suárez, el juego está bien ¿Vale? Está guapo El único problema es Mucho texto, tío Si te soy honesto Yo no pagaría por él Yo me lo vería con algún youtuber Por internet y ya está O algún streamer y poco más Porque además es muy corto Porque lo que estuve viendo Dura unas 7 horas nada más ¡Rompé esto! ¡Hoy va! Es un puto genio, chaval 10.000 de IQ No, relleno no Texto Quiero decir texto O sea, hay demasiados textos Literal Demasiado texto Estás todo el rato con un texto Leyendo, 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 leyendo Leyendo, leyendo Llega un punto en el que ya basta, ¿sabes? Llega un punto en el que pues Te cansa Tanto texto Ojo, una grieta No hay nada en esta grieta Otra grieta Otra grieta en la que no hay nada ¿Qué estás sin camino, tío? Recto a derecha, a ver Que ni nada ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué me hacen daño? No sé por qué me hacen daño, tío Joder con los pasadizos No sé qué son esos pasadizos, tío Aquí hay otro Hay una especie de portal, eh Pero no me llego a ningún lado Vámonos, mira Vámonos, mira ¡Ostias! No veo, no veo, no veo, no veo No veo dónde voy ¿Quién es esa señora? Mira, qué agobio, tío Quita Vamos a ver, tío Si no pierdo el bebé con estas mierdas El bebé es Superman, eh Otra puerta de estas del mundo del mundo raro este Gente, con vuestro permiso Voy a comer un poco, ¿vale? Gracias, Citro Algo le pasa al niño Gracias, chicos Logro desbloqueado Fugitiva Perdón Me estoy cenando, eh Tardo nada Está ahí el bebé todavía No me gusta el mundo alienígena este No, más puro Más puzles Más puzles, no Soy súper malardo con los puzles, yo, eh Esa es la ciudad de nuevo, pequeño ¿Ves? Es otra puerta, creo Un portal Como en ese laboratorio Pero... Es suficiente para nosotros Mira, pequeño Creo que esto es un camino de aquí Sé que es locura, pero ¿Puedo hacerlo funcionar? Recuerda que funcione Tengo que centrarlo ¿Tú crees? No puedo moverme, tío Ahora ¿Qué pasa? No funciona Mira, más texto 22 de mayo del 39 Esa criatura va detrás de mí Lleva días persiguiéndome Pero me mantengo fuera de su camino Así que persistiré Veo un asentamiento En el límite del desierto Me estoy acercando Lo veo Pero no soy yo Es Abdullah Veo a través de sus ojos Escucho a través de su mente Encerrado en mí mismo Solo veo la muerte Vestida con la sombra más oscura del orbe Y más texto Esto es a lo que me refería, eh Con el texto Para Alexander von Brennenburg Teníamos razón Cersura es real Cogí un orbe del santuario De las minas de sal Pero la sombra me persigue Y estoy atrapado Intentaré ir por el paso Es mi única salida Toma nota de mi nombre Cuéntaselo a todos Fue Herbert Quien nos dio nuevos mundos Para explorar Y otro texto aquí Bueno, esto lo dejo por aquí Para el que lo quiera leer Lo pause Aceitito ¿Dónde estaba el control ese que vimos? Para girarlo Aquí Es como un haz de luz, ¿no? Es aquí Este no se mueve Ese está roto Ese está roto No se mueve Este también está roto ¿Qué tal? May Puff ¿Cómo estás? No se mueve ¿Cómo estás? No se mueve No se mueve No hay algo que esta mal Definitivamente hay algo que esta mal No yo creo que esta bien puesto Quieta coño y la energía donde esta Tengo que activar la energía Tengo que quejarte niña por aquí Ah no, esto estaba cerrado Ay por aquí abajo Muy grande esto Más texto Cámara de resonancia etérea Ajuste Selector de flujo etéreo Sala de portal Me dice Poco y menos Calet Lo más importante es hacer una copia completa Y precisa de los símbolos de la sala Y de los pilares Dedícate a ello Quiero que esté terminada Para cuando me levante cada mañana Eh, por la mañana En especial presto atención al símbolo Que he etiquetado como semilla Creo que es el orbe de cristal Que estoy buscando Si me proporcionas pistas sobre su paradero Recibirás una buena recompensa ¿Qué es la semilla? Hola, vermelho Aquí vamos, tío Llevamos una horita de amnesia No, mentira Llevamos menos Llevamos Esto es de Richard Media hora más o menos Llevamos I won't I won't Richard Come back Richard They left us Richard and Alex I I don't remember why Moartex Caled Caled asumirá las obligaciones de Daniel Pero de la que terminé de cenar, ¿vale? Termino de cenar y sigo Vamos a ver Vale, ya Está rica Continuamos con amnesia Hoy llevamos 40 minutos Ayer unas 2 horas y media, más o menos O sea, en total llevamos como 3 horas de juego Estaremos por la mitad, yo creo Hasta luego, Félix, que te va bien, tío Vale, ya está, ya terminé de cenar Perdón, lo siento Eh, Abdullah Caled asumirá las obligaciones de Daniel Comenzar la excavación de los túneles Laterales de inmediato Derriba los muros romanos y tienes que hacerlo Son irrelevantes Investiga cualquier cosa que sea de antes de la época romana Si hay más marcas como las de la habitación de la jaula Quiero saber más sobre ellas Si hay algún registro grabado o señal que se parezca A un amuleto o un brazalete, quiero saber más sobre él Si hay alguna piedra redonda del cristal No la toques No la toques, so pena de muerte Pero llámame de inmediato Bueno Está mal traducido eso No la toques, so pena de muerte Más y más texto, tío Bueno, ya basta, ¿sabes? Bueno Voy a dejarlo por si alguien lo quiere leer Pim Pam Y ya Este lo voy a leer porque es cortito Profesor, creo que esta es solo una parte de una construcción más grande Los archivos se refieren a este lugar como puerta Pero si no me equivoco, también hablan de otras puertas Y hay un símbolo que interpreto como cultivos o cosecha Quizás esté relacionado con lo de la semilla Me molesta que haya tanto texto, tío De verdad, ¿eh? Bajo pena de muerte Sí, pero está como Como está mal traducido Bueno, 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 bueno Los surros, basta No puedo abrirlo ¿Qué está pasando ahí dentro? Eh, se están deguarando a alguien, ¿eh? Se están comiendo a alguien ahí dentro ¿Dónde es? No hay más caminos Porque si por aquí no hay nada Y por el otro lado tampoco Es que me queda No me queda ya ningún camino Como el Google Translate ¿Qué hay que poner aquí? Una batería Hay que poner aquí una batería ¿Dónde está esa batería, tío? Aquí no Aquí tampoco, creo Y por aquí abajo no hay nada No sé dónde está la batería, ¿eh? No sé dónde está la batería Help Help me Bueno, deja de golpearme Fue borracho el bebé, tío Ojo Ojo Ah, mira, puedo subir por aquí Vale, va a ser por aquí Te voy a ver ¿Qué voy a hacer? Te voy a hacer melena, guapetón ¿Cómo estás? Nah, se apagó Igual es por aquí Creo que me he dejado un camino, ¿eh? Pero bueno Por aquí encontraremos algo, seguro Están los dos llorando por la niña, ¿no? Está pocha Está enferma de algo, ¿eh? El trabajo no me dejó abrir string antes Pero más vale tarde que nunca Grande, tío Más vale tarde que nunca Tú lo has dicho Qué sitio es tan grotesco Tiene este juego Te lo juro, ¿eh? No, más puzzles no, tío Más puzzles no Hostia Y encima son ¿Veis? El doctor es malo que flipas, ¿eh? Vale, más texto Quizás una vez hubo una persona real Llamada Tin Hinan Una líder de su pueblo Si es así Es probable que esté enterrada En el sepulcro Tuarek Muy por encima de nosotros Hay otras historias Mucho más antiguas Que han confluido con la suya Leyendas de una mujer gris Una diosa que camina por el desierto Leyendas de una sanadora De una emperatriz Creo que son recuerdos antiguos De lo que realmente sucedió En este lugar ¿Y esto? A ver, son un montón de símbolos ¿Cuáles son los correctos? Ah, igual hay que formar un patrón Oh, ahí va Saker Nino Rey Muchísimas gracias Por esos cinco meses Guapetón, lindo ¿Habrá que formar un patrón? ¿Habrá que seguir las líneas Del patrón detrás A ver, solo se me ocurre eso, ¿sabes? No tengo ni idea No se me ocurre nada Grande, Julián, coño También a ti, bebé El patrón del tablero El patrón del tablero Espera Pero es que en el tablero O sea, puedo poner varios patrones Supongo, ¿no? Por ejemplo Puedo poner este, ¿sabes? Este no, me falta uno Ah, puedo girar también aquí Pero hay que entender Cómo se hace esto Hay que entender Cómo se hace esto Antes de nada Pero es que no consigo entender Cuál es el patrón, ¿sabes? Es lo que no consigo entender Pesado el bebé, tío Es que algo me da Que tengo que alinearlo Con lo del fondo Pero no sé Creo que no Eh A juzgar por el mecanismo Parece que el dispositivo de control Debe de hacer girar los pilares Pero la conexión está rota Tenemos que girarlos manualmente Antes de que el dispositivo Funcione adecuadamente Veo que se han colocado tornos Quiero probar varias configuraciones Vale, no me dices nada, crack No me ayudas No me ayudas No me ayudas Que no te hablaba de las figuras ¿Aquí he hablado de las figuras? Ahí va Diagrama en la pared Mapa Líneas ley Mapa estelar Posición en el espectro de radio Similar a la longitud de onda Hay que probar rutas completas Hay que probar rutas completas Ahí va Ahí lo tengo perfecto ¿No? Mira Ahí está perfecto Creo Vale, tengo que poner La ballenita esta ¿Dónde la busco? Copa y ballenita también Guay ¿Cómo hago esto, tío? Me cago en la puta Que lo puedo girar en todos los sentidos posibles ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! El grosor de las líneas Está bien, míralo ¿No? Mira O sea, aquí No sé cuánto Está bien Yo creo que está bien Creo Lo giro A ver qué pasa Aquí no encuentro la combinación ¿Aquí? Ah, casi Bueno Eso no es bueno Sí, sí Sí, sí Esto es como una copa Yo lo llamo copa Estoy buscándola A ver cómo la puedo encontrar Opa No No, yo creo que está mal Voy a probar a girar más Voy a probar a girarlo más A ver, aquí Vale, ahí El de la derecha Se une ¿Lo veis? Grande, Julián Tío Muchísimas gracias Por esos cuatro meses Como los cojones A ver, así No, este no es Ese no puede ser Voy a probar con este Vale Este tiene más pinta Este tiene mejor pinta Vale Ahora el de la izquierda Gira Ah, este no gira Este no gira O sea Que por cojones Tiene que ser la vaquita Al principio Ah Entonces tiene que seguir Las líneas Del primero Vale 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 Ya, ya Ya entendí Ya entendí Tiene que seguir Las líneas Del primero Porque el primero No gira Grande, Julián Guapetón Ahí está Perfecto Se han encendido Y todo Aquí está Perfecto Vale Pues vaquita No, mentira Cosa rara Vaquita Vaquita ¿Dónde está eso? Tiene que haber dos vaquitas juntas Vale Creo que están aquí Me la Vale Tiene queNow No, que año Hola stimulus E 希望 que se puede Para an ¡Ah! Bueno, se está hecho ya, ¿no? Que dejes de patearme El bebé de los cojones No hemos hablado de eso Su madre era Amara Así que vas a ser Amari 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 Vale, dice que tiene que haber arreglado el portal ya No está bien ahora, pronto estaré a casa ¿Dónde ha ni ido? Se ha llevado a la niña a algún lado Logro desbloqueado, reparadora Ah, mira, ahora funciona, ¿no? No sé, ahora se puede girar esto Ah, no, 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 vale Vale, ahí canalizando, bien Hasta canalizando, está bien Falta uno, nada más Falta este ¿Preparados? No sé qué va a pasar Pero let's go Se ha rompido Hay un sitio donde nos hacía falta poner una batería Aquí En la excavación Se ha rompido, loco Aquí No te la puedes llevar, ¿no? Sí Estamos de zona en zona, macho Un cumpleaños, pero ya está triste ¿Estás lista, pequeña? Es un cumpleaños, pero ya está triste, ¿no? ¿Por qué? Ay Es un cumpleaños, pero ya está triste Y el cumpleaños, ¿no? Es un cumpleaños, ¿no? Enciende aquí Enciende aquí No hay más, ¿no? Seguimos en el futuro, tío Seguimos con los futuristas Más notas, más notas Esta lo voy a leer No podemos llegar al dispositivo Han fracasado los intentos de romper el metal Ya que es de la misma extraña composición que las botellas de Leyden Es imposible hacer un análisis exhaustivo Hasta que podamos acercarnos más Pero mi teoría es que las botellas de Leyden Son recipientes para algún tipo de fluido etéreo energético Y que el dispositivo de la sala de abajo Es un instrumento para recoger ese fluido Con el fin de rellenar las botellas No está claro de dónde se ha sacado exactamente Seguramente no sea solo la atmósfera circundante Sería necesario algo con mucha más vitalidad Le he enviado a Rashid Abajo con un bote de pintura Y una brocha Y le he dicho que marque claramente cualquier trayecto que encuentre Moartext Excavando Perdón Excavando Calita encontró a varias botellas de Leyden Más que están completamente llenas de energía Aunque está claro que son necesarias Para alimentar el dispositivo del portal Sin otro orbe Soy reacio de desaprovecharlas en una prueba Sin embargo Ahora estoy seguro El contenido de esas botellas Esa energía es similar a un fluido Es la Vitae De la que hablaba Alexander Tienes muchos caminos, ¿no? Ahora hay muchos caminos A ver aquí primero Bajo el signo del 7 En el tercer ascenso En la segunda llamada Yo, Karangi Hago este de registro Los cosechadores se han adaptado a las mejoras del terreno de casa ¡Ay! Espera que seguía, ¿eh? A lo largo de los 10 últimos ascensos Joder, ascensos Marcó una cosecha completa de 17 células Recuerda pasando un aumento de 4 células Para respetación anterior Mareiku señala que el nuevo lote de transfiguración Puede ser un factor ¿Aconsejo? Hijo de puta, ¿por qué lo quitas? Aconsejo un ciclo con el linaje del cosechero anterior Para eliminar las incertidumbres Registro así en su nombre eterno Vale, como si no lo hubiese leído Me da exactamente igual todo lo que ha dicho La verdad Como si no lo hubiésemos leído Me da exactamente igual No sé ni quién estaba hablando, ¿sabes? ¿No hay entorcha aquí? Qué raro Mierda, cogí esto para encender y no hay entorcha Ah, sí Vale ¿Ojo? ¿Hay un hueco ahí? Por ahí me va a salir el bicho, ¿no? Hostia, que hay más huecos Puedo coger esto y tirar eso Joder, chaval, 10.000 de Q Sería, ¿no? Cerrillitas Ay, hijo de gato por aquí Joder, chaval, bro De nuestros caminos, eh No te has perdido mucho, Malvalich Hemos activado unos portales y poco más No te has perdido mucho, tranquila Si abro una se cierra la otra En serio Vale, esto no me gusta, eh Es una especie de laberinto esto Muchos pasos, pero no veo nada, eh Escucho, pero no veo Ay, Dios mío Me morí Me han encerrado Empújale, matale Tasi Tiriano, ha dicho Ha dicho mi nombre Me ha reconocido Está allí, míralo Bueno, ya basta, ¿no? He estado soñando contigo Con Michel, con el doctor Buah, este debe ser uno de los De los de la expedición, ¿no? Se ha convertido en esta criatura Ah, coño, mira ¿Qué hace, mongólico? No te acerques, dice Perdóname Pero vamos a ver Ah, que hay una placa aquí de presión Ah, vale, coño Joder, lo que me ha costado Me cago en Dios Tío, es que me estoy quedando sin luz Lía, sudor y peste de carne Te conozco Está ahí Pero si es bueno, ¿no? Cuéntame No entiendo ¿Por qué tú no has cambiado eso? ¿Por qué tú no has cambiado? Está fumado, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon de Bray! ¡Desi! ¡Y esto es Selina! ¡Mi marido! ¡Suscríbete al canal! ¡Leon! ¡No hay noticia! No hay noticia. En los intentos de abrir el portal desatan explosiones incontroladas de energía y la sombra se despierta y se da cuenta. Las brechas bailan en los bordes de las zonas blancas, blandas y se abren camino desde allí hasta aquí. Ha ocurrido algo terrible. Me han abandonado. Con el tiempo los niveles de energía deben descender, pero ¿cuánto tiempo llevará? ¿Qué ha pasado con el otro lado? ¿Por qué no me responden? ¿Ese era el Leon? ¿Ese era el Leon? Camino... Bueno, que no habrá nada por aquí, ¿no? Nada, no. Por aquí no hay nada. Avanza para balancear el objeto. Necesario. Joder, qué mala pinta tiene esto. Madre mía, qué mala pinta tiene esto. Así es. Oof. Tío, por ahora todo a la primera, eh ¿Qué pasa? Aquí no hay nada Aquí no hay nada, loco Hola, salí a ti, bonita ¿Cómo estás? Me dao, sucia Me dao, sucia Me dao, sucia Aquí vamos, allá te aquí vamos, pasando miedo Bueno, miedo no tanto, el juego tampoco da tanto miedo El juego miedo, miedo, lo que es miedo no da, eh Agobia un poco en algunas partes, pero Parece que no puedo morir de ninguna manera Cuando te pilla el bicho, forma parte de la historia Y morir, morir, lo que es morir, no mueres Me castigas No, 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 no Mama, here it is Take me home ¡Polese! ¡No te amo! 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 ¡Just déjame ir a casa! ¡Por favor déjame ir a casa! ¡Por favor! ¡Qué turbio! ¡Se me acabó la lámpara! ¡Es Tazzy! ¡Es Tazzy! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¡Tazzy! 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 ¡Y aquí, Richard! ¡Shh! 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 ¡Italia! ¡Espera! ¡No! ¡No, no, no, no! Liada, liada, liada ¡Nos denné! ... ¿Dónde está? Ah, vale Bueno, se va a quedar ahí el monstruo, loco Vale, le cierre la puerta Joder, vete de ahí, coño, pesado A que te folles Por Dios, ¿quieres abrir? No sé qué está haciendo el bicho, eh Corre, no, coño, y tengo que abrirle a este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, que es malo! ¿Qué haces? Ah, que soy un monstruo, yo también ¡Ah, que es malo! Muy vacía ¿Y ahora qué? ¿Será que yo soy un monstruo, pero el hecho de estar embarazada me hace mantener la cordura? ¿De alguna manera? ¿O controlarme? En plan, por el bebé y tal ¿Entendéis lo que quiero decir? Que yo también soy un monstruo como ellos ¿Sabes? Pero el hecho de estar embarazada, como tener una vida dentro de mí y tal Igual me hace mantener un poquito la cordura, ¿sabes? O a controlarme Ahora perdí el control, pues el tío me atacó Pero consigo mantener el control por el hijo, ¿sabes? Yo sé lo que está pasando conmigo Justo como León ¿Qué pasa aquí? Ah, gracias a las en la oscuridad Hay que hacer aquí, no entiendo No entiendo No entiendo ¿No entiendo No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo Vale, 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 vale Creo que lo pillo A ver Bueno, entonces Rápido, rápido, rápido Cruza, 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 cruza Ay, Dios mío, tu puta madre Le arrancó el brazo Otra caída más No pasamos el juego entero cayéndonos Leon thinks we should leave you Leon thinks we should leave you Lo siento, dice No tengo luz en la linterna No me queda luz Bueno, buen sitio, ¿no? Para aquí descansar un poquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No funciona esto ¿Crees que el ghoul es el bebé? No sé No sé Bueno, puede ser también Que el bebé se manifiesta a través de ti ¿Sabes? El bebé ghoul se manifiesta a través de ti No, no ha sido fácil No, no ha sido fácil Unas arepitas o algo por aquí No Si hay una otra caída Llevo Todo el videojuego Leyendo Y callándome Mucho texto al videojuego Mucha caída al videojuego Elegid el título que queráis Voy a encender esta Porque me sobran las cerillas Me las regalan ¿Ves? Me las regalan las cerillas Tío, es increíble ¿Dónde estoy? Espera Alex 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 Sterling Oh, Dios Oh, Dios No I'm so sorry I'm so sorry Follow her Save Hank I'm going after Richard No sé qué está pasando Es que si no A ver, si no juegas desde el principio Hay cosas que se te van a escapar mucho Pero aún así Yo que llevo jugando desde el principio No estoy entendiendo ni la mitad de las cosas tampoco Supongo que será esa clase de juegos Que al final todo encaja ¿Sabes? Espérate ¿Qué había que hacer con el recipiente? Ey ¿Qué había que hacer ahora? Ah Agnesia ¿Quiere que se... Hay que coger ahora la... 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 No puede hablar Buah, la niña le dio un chungo en la cabeza, eh Le dio un derrame o algo, seguramente No eres bloqueado, asesina Vale, espérate, voy a cancelar Voy a dejar de grabar el segundo capítulo Que es una hora y media Venga chicos, like, suscribiros, esas cosas, ¿vale? Gracias Gracias